Hola, hola, mis queridas generalas y generales de la vida. Por aquí Clara Elena nueva vez, muchísimas gracias por su compañía. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y mi abrazo de siempre a mis suscriptores habituales. El día de hoy decidimos salir a exteriores porque inicio esta semana una serie de videos de outfits. ¿Por qué tomé la decisión de hacerlo? Bueno, es que vivimos en el Caribe. Yo vivo en la isla de Puerto Rico y se da el fenómeno de que a veces es difícil optar por qué vestir para este tiempo. ¿Por qué? Por la situación de que en este tiempo las tardes son más frescas y las mañanas muy calientes. Entonces, últimamente hemos estado teniendo un sol extremadamente brillante y el calor es intenso. Si notan aquí, hacía un sol terrible al punto de que yo aparezco en casi todo el video con mis gafas de sol. En las tardes, para los que viven en la montaña, como aquí donde estoy en este momento, que es San Lorenzo, Puerto Rico, en el área de las montañas. En el área de las montañas, todo el día es extremadamente caluroso, pero al subir la tarde se refresca bastante. Ahora, hablemos de mi outfit. Para una mujer vestir elegante, no necesita gastar necesariamente mucho dinero. Yo creo que es algo que tiene que ver más bien con el buen gusto a la hora de elegir qué ropa usar y tomar en cuenta en qué ambiente, a qué hora, cuál es la ocasión para elegir las piezas que usted va a vestir. En este caso, si notan, yo traigo pantalón de mezclilla, traigo una blusa de seda ancha o suelta, traigo accesorios, este es un accesorio típico de lo que es los accesorios indígenas, que son mi gran pasión. Y traigo zapatos tenis, traigo una pulsera sencilla y de muy bajo precio. Traigo mis gafas, un toque de cabeza, que lo compré a una chica que en la ciudad de las piedras hace esos toques de cabeza que cuestan sencillamente un dólar y con un dólar usted puede darle un toque a una vestimenta apropiada para el invierno del Caribe. Traigo estos zapatos tenis de mezclilla que son extremadamente cómodos. Mis pantalones de mezclilla, como ya les decía. Traigo una correa bastante sencilla que costó unos dos dólares, creo que uno o dos dólares, no más de ahí. Mi blusa es una blusa sumamente sencilla y barata que solo costó dos o tres dólares. Digo dos o tres porque fue dos dólares y algo más, algún menudo. Agarré mi pelo a un ladito. Primero tenía un moño porque estaba todavía muy caluroso. Después cuando refrescó, pues me solté la colita, como notaron. Y es una ropa cómoda, bastante sencilla. Se me hizo bastante fácil poner este junto, este outfit. Me siento cómoda. Además, traigo conmigo, que lo deje en el vehículo, una bufanda o un sobre todo, como usted prefiera llamarle, para si la noche se ponía muy fría o decidía detenerme en algún lugar con aire acondicionado, no pasar por la experiencia de tener frío, un poco de frío. Esta zona se sentía calurosa, pero los vientos estaban bastante fríos. Fue una emoción especial. No sé si lo notan en mi cara, porque allí encontré que ya se ve mucho el verdor. Las montañas se veían muy hermosas. Y me encontré con un par de cosas no tan bonitas, claro, después de haber pasado por la situación de un huracán. Pero la isla sigue siendo hermosa y por ello voy a iniciar esta sección en exteriores. Por ejemplo, aquí me dio un poco de emoción porque vi esa bandera puertorriqueña destruida por el viento. Pero a la misma vez pensé que esa bandera es simbólica porque alrededor de la bandera vemos todo el verdor que ya está de nuevo haciendo presencia y ahí habrá más adelante una nueva bandera. No una bandera que esté destruida por el viento. Es como la vida misma. La miré, me causó un poco de tristeza, pero pensé, Aquí va a haber otra bandera ya mismo y esa bandera que se ve destruida será una bandera nueva. Ver la bandera destruida es un sentimiento de tristeza. Pero cuando usted mira a su alrededor, levanta la cabeza y ve la creación y dice, Uf, qué hermoso todavía es toda la isla. Y esa bandera que está ahí va a volver a ser una bandera nueva. Nos olvidaremos de que esa bandera fue abatida por el viento hasta ser destruida. Y nos vamos a levantar de nuevo, como todos los días, esperando lo mejor del día. Y si el día se complica, vamos a mirar a nuestro alrededor y ver lo grandiosa de la creación. Así que disfruten del paisaje, que es hermoso. Y espero les haya gustado este outfit. Este es el área de San Lorenzo, como les repetía, Puerto Rico, que ya se recupera de la embestida del huracán María y todo se ve mucho mejor. Y vamos hacia adelante, como la vida misma. Siempre adelante, ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Gracias por su compañía. Hasta aquí este pequeño video. Es una forma de mostrar que con menos de 20 dólares, usted puede verse cómoda en un día como este, porque cada outfit tiene su momento. Estamos en invierno para el Caribe. Y tenemos un sol brillante, picante, pero a la vez, si notan, tenemos una brisa bastante fresca. O sea, es una combinación que te trae a usar ropa, como esta, que es sencilla. Unos pantalones de mezclilla o maones. Una blusa de seda sencilla, suelta. Traigo unos accesorios que son accesorios baratos. Les puedo decir que estos zapatos me costaron, yo los voy a dejar como quiera en el video, estos tenis me costaron 5 dólares. Estos son unos pantalones de 5 dólares. Esta blusa me costó unos 3, 4 dólares, algo por ahí. Estos son accesorios de 3 o algo, está en uno de mis videos. No es nada caro, es menos de 20 dólares. Usted puede verse cómoda en un ambiente que es el adecuado para la ropa que usted está llevando. Disculpen las gafas, pero el sol lo tengo de frente. Y traje, sí, un sobretodo o una bufanda que usted, en caso de entrar a algún área donde se ponga más fresquito o cuando entre la noche, que ocurre aquí en el invierno, que luego en la noche, cuando estás en área montañosa, como aquí, puede ser que tengas un poco de frío. Entonces, pues te pones esa bufandita por encima y estás lista para cualquier actividad que no sea muy formal. Te veas bien, con poco dinero y puedas sentarte donde se sienta la que trae una blusa que le costó 300 dólares, unos pantalones de mezclilla que le costaron 300 dólares, unos tenis que le costaron 150 dólares. Es cuestión mental. Es más bien cómo tú te quieras ver y el deseo que pongas. Por ejemplo, esta bandana que yo traigo puesta en mi cabeza, se la compré a una chica que hace bandanas y me costó un dólar. Y es un muy simple accesorio que puedes usar en ocasiones como esta. Muchísimas gracias a todas por su compañía y a todos por sentarse delante de la cámara a compartir conmigo un ratito. Muchísimas bendiciones. Recuerden siempre de este hermoso paisaje que nos demuestra que seguimos vivos y que somos parte de una naturaleza maravillosa. Poner en tu vida peace and love. Bye.